No, si que clasecita, ¿verdad? Dime. Yo, este, es la segunda vez que vengo, pero mi hijo tiene un perro, un perrito chiquito. Pero siempre en la madrugada, como que me nombra por mi nombre. Cuando ya está dormido, está hablando como mi nombre. ¿Y qué te dice? Pues me habla. ¿Pero qué te dice? Te dice, el lema. Ajá, sí. ¿Qué tiene? Si crees que un perro te va a echar todo un choro como yo, imposible. Tienen otra cultura. Tienen otra forma de ser. Ellos nada más te dicen, Elena, Elena. Y si tú les contestas, ¿qué? Nada, nada más está viendo estar dormida. Los animales son inocentes en esencia. No esperes un comportamiento complicado. O sea, o cómo le dice a un perro. Oye, ¿filulais? ¿filulais? Ah, está despierto. Se la está aplicando igual. Igualito. Solo indirecto de dormir. Sí, no, no. Y aparte, no. Y si leíste, dice, pues no quiero. Por eso te estoy hablando. Es que al principio yo he escuchado la voz de mi abuelita. Ah, esa. ¿Y qué has aprendido conmigo? Ah, pues, muchas cosas. Pero la... Cuando la abuelita te habla, le contestas. ¿Y a ti quién te habló? No, no somos prostitutos energéticos. Una cosa es que te hable la abuelita y otra cosa es que te hable el perrito que vive contigo. El perrito vive contigo. La abuelita quién sabe si sea la abuelita. Entonces tú tienes que ser muy egoísta. ¿Y a ti quién te habló? Y si te dice, pues tú, yo no te hablé. Tú te vas a poner bien consentida, ¿ok? Pero cuando empieza a hablar yo no le contesto. Al principio me daba miedo, pero ahora ya no. Y anoche me pasó lo mismo. Pero no le contestas. No, no le contestas. Pues cállala. No es tu abuelita. Los seres de luz, todas las personas que mueren, se convierten en seres de luz. En automático. Ningún ser de luz te va a andar hablando si tú no le hablaste. Por eso les tengo que estar sacando las cosas así con tirabuzones para que hablen. Sí, pero anoche como, bueno, ayer lo llevamos a vacunar y él le dio alergia. Y ya después, antes de las doce de la noche, lo tuvieron que llevar al... Veterinaria. Ajá. Por la reacción. Y ya después cuando él ya lo llevaron, escuché, empecé a escuchar alrededor mucha gente. Ah, ¿sí? Y decían que yo estaba sola. Córrelos, no les estás preguntando su opinión. Si entiendes lo que te estoy haciendo hacer eso, pero no estamos acostumbrados a ser así porque creemos que es egoísmo, falta de educación, bruscos. No, a ver, con las personas no puede ser así, pero con esos tienes que ser así. Lo primero que dicen, está sola. Y esta escucha. Que nos ponga atención. ¿Qué les vas a contestar? Además, a ustedes es quien les habló largo de aquí. Y es todo lo que te falta hacer, Elena. Y ya no vas a tener problemas. Y sí puedes platicar con los animales, sí, siempre y cuando tú te la creas. Pero no son pláticas profundas, ¿eh? O sea, se acerca un perrito y le dices, ¿qué haces aquí? Nada, me caes bien. Es todo lo que te va a contestar. Y si tú le dices, ¿por qué te fuiste a echar a los pies del invitado? Porque se siente bonito. No te va a andar explicando nada. Se mueven por instinto, ¿ok? Muévete tú por instinto. Oyes, mucha gente, córrela. ¿Tú los invitaste? No. ¿Córrelos? No, yo no sé. Córrelos. Eso es lo que yo no quiero que ya... Que no quiero que vengan. A ver, Elena. Tiempo. Es que yo no he oído que los corras. No, pues yo quiero que se vayan de mi casa. Pero tú no los has corrido, mi reina. Mientras tú no los corres, no tienen por qué irse. No, pues ahorita los corros, que se vayan de mi casa. ¿Y cómo los vas a correr? Pues que no los quiero ir. ¿No hay un kindergarten allá atrás listos para salir jugando? Dile al kindergarten que vayan a tu casa y que saquen a los invitados. ¿Ya lo están haciendo o no? Dales permiso. ¿Y qué está pasando en tu casa? Tienes una evidencia muy bonita y no la crees. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué pasó en tu casa con los escuincles estos? Es que nadie se mete con los elementales del planeta. ¿Quieren divertirse? Avienten los elementales a un ceros oscuro. Los de acá son más así, más... Oh, sí, sí, lo deshacemos. No, espera que avientes a los elementales. Aviéntalos. ¿Ya los aventaste? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué les pasó para irse? ¿Cómo se fueron? Un abrazo. Un abrazo, pero el abrazo, ¿qué los llevó? No, el abrazo se abrazó y los... ¿No has visto una avalancha de nieve? ¿Cómo se lleva a los que van esquiando? ¿Nunca te has fijado en una avalancha? Sí. ¿Cómo baja y se lleva carros y se lleva esquiadores? ¿Cómo crees que se llevaron a tus invitados? Si tú no te lo imaginas es no darles permiso. No sé, me lo imagino. Ahorita ya quedó. En el futuro, ¿te vuelve a hablar alguien que tú no le pediste que te hablara y qué vas a hacer? A ti no te hable, vete. Bien egoísta, ¿ok? No, el corazón no dormía ayer, ¿eh? Ha ha ha.